¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Para los que no me conozcáis, yo me llamo Raquel, soy española pero vivo en Estados Unidos y esto es un canal de vlogs, aunque últimamente estuve viendo vídeos de lo que me apetece y bueno, hoy vengo con un reto que es, como diría yo, súper 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 famoso en YouTube que asumís vosotros sobre mí. Lo primero, quería daros la gracia a todos los que habéis participado por Instagram. Aprovecho para dejar por aquí mi Instagram para que me sigáis, porque allí subo un montón de stories, de viajes, de comida, de mi perrita Gigi, subo fotos, música, deporte... Así que nada, mil gracias por participar y los que no me seguís todavía, seguidme y suscribiros también a este canal. Y ahora sí, vamos a empezar. Os pregunté por Instagram qué asumíais sobre mí y aquí tengo todas las contestaciones. Voy a contestar las tal cual aparezcan, hay muchas que no he leído, aunque las primeras sí. Así que supongo que de las últimas aparecerá la que más me impactó, que es no quiero a mi familia. ¿What? Y encima lo dijo alguien de Campoteja. Señores, bueno. Me voy a poner aquí en este lado para que por aquí vayan apareciendo las suposiciones. La primera. Que trabajas mucho y que tu canal es el mejor. ¿Cuántos años para que vivas en Nueva York? Mil gracias, porque eso significa que te gustan los vídeos. Agradezco que me digas que trabajo mucho, porque eso significa que valoras todo lo que hay detrás de cada vídeo. Y de verdad me hace muy feliz, porque hay gente que se piensa que esto se graba y luego la cámara te lo da así ya montado. Y no, amigos, no. La verdad es que dudo que vaya a vivir en Nueva York, aunque me encantaría pasar allí, yo que sé, un año, dos. He estado ya tres veces, cada vez me ha gustado más. Eres súper linda. Gracias. Las suposiciones nunca son buenas. Puede suponer algo malo de mí, entonces, no sé. ¿Qué sabías inglés fluido antes de irte a Estados Unidos? Supongo que eres luchadora y valiente. No sabía inglés fluido, es verdad que no era nula en inglés, pero no era fluida ni de lejos. Y supongo que eres luchadora y valiente. Considero que soy muy cabogona al principio y que cuando llega el momento de pasar a la acción, me enfrento a lo que haga falta. Le echo huevos, como se dice, a lo que realmente me importa o si es algo que realmente quiero. ¿Qué te morís de ganas por volver a vivir en España? ¿Dónde hay que firmar? Me encanta. Me muero de ganas volver a vivir en España, cuatro o cinco años viviendo fuera de España. Lo he hecho muchísimo de menos y aparte es que soy una enamorada de nuestra cultura, de la gente, de todo. ¿Qué podemos ser amigas? Te sigo porque también vivo en Seattle, al norte. Pues cuando vengas a Seattle, el centro, me llamas, ya te lo he dicho por Instagram porque te tengo fichada por el nombre. Me llamas y nos tomamos algo. Me hace muchísima ilusión conocer gente en Estados Unidos. Lo que yo peor llevo es el tema de la soledad y el tema de conocer gente. Así que yo feliz como una perdida. Supongo que eres muy feliz con Gigi y Pau. No voy a decir que no, pero no quiero que salte la alarma de que yo no soy feliz porque sí me considero una persona feliz. Pero porque estoy todavía aprendiendo a entender la felicidad como algo puntual y no como un estado permanente. Si entiendes la felicidad como un estado permanente, entonces yo no soy feliz. Creo que entonces nadie sería feliz porque es muy difícil que todo en la vida te vaya bien. Y encima a la misma vez. Entonces, bueno, a rasgos generales sí que me considero una persona feliz. Sí que estoy agradecida con la vida que tengo. Pero eso, soy más partidaria de decir que las felicidades son momentos. Más que la felicidad que yo perseguía cuando era niña o hace unos años. En plan, quiero llegar a la felicidad. Pues si se abusa, por trabajo. Sí, vinimos a Estados Unidos porque Pau consiguió el visado de trabajo. Yo en esos momentos estaba viviendo en China y dijimos, el que antes consiga visado, allí va el otro. En ese momento no queríamos volver a España. En principio vine a estudiar inglés y luego conseguí un visado que me permitía trabajar. El resto de la historia ya lo sabéis, me quedé sin permiso de trabajo y así comenzó YouTube. Que te preocupas mucho de las otras personas pero que a ellas no te corresponde. Buah. Sí que creo que hay gente que se preocupa por mí. Pero me ha hecho pensar en mis años en Estados Unidos que me hacían pensar justamente esto. Cuando llegué a Estados Unidos yo tenía a mis amigas en mi cabeza y con las que más quedaba y todo eso, pues para mí estaban como muy presentes en mi vida. Esto no es culpando a nadie ni nada. Yo entiendo que las vidas evolucionan, que tienes un trabajo nuevo, o sea, un novio nuevo, que has tenido hijos, que te has casado, que las vidas igual que la mía avanzan, las de los demás también. Como yo no tenía una vida social, sigo sin tener una vida social tan activa como si viviese en España, esa gente se ha ido conociendo nueva gente, haciendo nuevos amigos. Entonces sí que entiendo que sus vidas han evolucionado y que yo ya no estaba tan presente. Sin embargo, como yo no estaba quedando con gente ni nada en mi cabeza, mis amigas seguían siendo esas. O sea, yo no estaba avanzando en ese aspecto. En esos momentos sí que he pensado muchas veces que me preocupo por gente que no se preocupa por mí. Y ha sido bastante doloroso. Pero bueno, se ha demostrado luego con los años que hay amistades que fueron bonitas mientras duraron. A día de hoy siempre tienes como gente ahí en tu cabeza que dice, ojalá vices en el mismo caso. Pero bueno, entiendo que la vida es muy complicada y que cada uno va a un ritmo distinto. Entonces, pues es lo que hay. ¡Guau! Que no eres cariñosa con Pau. No es que no sea cariñosa con Pau, sino que soy el tipo de persona cariñosa en plan que está todo el rato soltando corazones. Antes sí que lo era. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, mi hermano era como más arisco y yo era como la cariñosa. El tiempo, no sé por qué, supongo, la experiencia de la vida me he vuelto un poco más fría. Sí que considero que tengo mis momentos de que necesito dar amor, cariño, besos, abrazos, roces, todo. También recibirlo. Pero 24 horas no estoy yo así ni necesito que estén conmigo así. Si me comparas con Pau, Pau es súper cariñoso. Yo quedo como la no cariñosa. Pero sí que considero que soy cariñosa. Supongo que a mi manera. Que sos súper positiva. Yo creo que de primera, esto está relacionado con lo que decía antes. De primera soy una cobarde y una negativa. O sea, veo muchas sombras. Pero por me se van acercando, lo que he dicho antes, el momento de la acción. Digo, venga, o sea, es como que me pongo manos a la obra y saco toda mi valentía, toda mi gana. Y le veo todo lo positivo a la situación. Pero si me pidas en un momento bajo, o sea, puedo ser destructiva. Es que eres una fiestera cuando estás en su salsa. Me encanta salir de fiesta. Hubo un momento en mi vida en el que prefería planes más tranquilos. Pero supongo que, bueno, pues como vengo diciendo todo el vídeo, esto es cada uno y la vida que uno lleva. Yo aquí no salgo nada de fiesta, no tengo vida social en plan yujú. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Cuando voy a España, estoy en mi salsa. La raqueta fiestera a tope. Eres un poco mandona. Te gusta hacer las cosas como tú quieres. No va a malas. Bueno, ni a malas ni a buenas. Soy mandona y me gusta hacer las cosas como yo quiero. Y es que mentiría si es que sea lo contrario. En mi defensa tengo que decir que me puedes convencer muy rápido. Quiero las cosas a mi manera porque soy muy cuadriculada, que lo suelo llevar todo más o menos a pie de letra. Entonces, en mi cabeza es como, esta es la mejor forma de hacerlo. Pero, también, si me dices cuatro argumentos y no sé qué, es como que me dejo guiar muy fácil. Así que, bueno, soy mandona, pero... dirigible. ¿Qué eres muy cariñosa y muy amiga de tus amigos? Yo creo que sí. No soy cariñosa de estar 24-7 dando amor a todo el mundo. Y pongo aquí la diferencia con Pao. Pao lo tengo en casa todos los días, no 24 horas, pero es una persona a la que veo mucho. Pero hablando de amigos, por ejemplo, que pienso yo en España, o sea, pienso en el verano pasado. Y a mí me dolía la boca de sonreír, me dolía la vida de querer a todo el mundo. Porque, pues, hay gente que no veo mucho. Son momentos que no vivo a menudo. No me siento tan rodeada de gente a menudo en mi vida normal. Entonces, esos momentos es como que los aprovecho muchísimo para dar cariño, para recibir igual también en la distancia. Algo que podría entenderse como cariño, Raquel, es el detalle de recibir un mensaje, cómo te ha ido un examen, si has estado enfermo, cómo te sientes. Qué guapa estás en tu última foto. Y escribírtelo en vez de en un comentario, un mensaje. Supongo que hay diferentes formas de entender el cariño. ¿Eres coqueta y te gusta vestir a la moda? Sí que soy presumida. ¿Y me gusta ir a la moda? Pues hay muchas modas, supongo. Pero la que marca Zara y la que marca Mango, me gusta bastante. Entonces, sí. ¿Eres buena persona? Yo creo que todos somos buenas y malas personas. Creo que no existen marías de resas de Calcuta en plan tan, 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 tan buenas sin un defecto y sin un gramo de maldad. Simplemente porque creo que la sociedad también te hace sacar un poco de picardía y de maldad. Pero tampoco creo que sea, en plan, alguien malo, malísimo, al que no se le puede perdonar algo. ¿Eres distraída o que tu mente funciona tan rápido que te puedes ir a mil por horas? Soy distraída y mi mente funciona rápido. Estoy dándole vueltas a algo de un vídeo y me vienen tropecientas ideas y digo, ¡buuuh! De repente, al ratito, ya no me acuerdo de lo que se me había ocurrido. Como que me vienen muchas cosas de rato. Y a la vez me distraigo, en plan, de si algo no me interesa, no es que me distraiga, es que no escucho, literal. ¿Eras tímida en el cole? No, yo creo que no era tímida. De pequeña, 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 igual no me acuerdo. Pero de grande, ¿qué va? Yo siempre he sido en plan de llegar y hartarme de hablar y me sigue pasando ahora. Sago conversación y hablo un montón. Que no eres perezosa. Esta me hace gracia porque puedo llegar a ser muy perezosa. Creo que no soy perezosa en el sentido de no hacer las cosas. Sí que soy perezosa en los momentos en los que no me apetece hacer algo. Como que pospongo, lo dejo un poco para el final. Igual, si tenía pensado irme a la cita, a lo mejor acabo yendo a las siete y cuartos, siete y media. Entonces, en ese sentido, soy perezosa. No, 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 no. Hace unos años sí que pensaba que es guay ser madre joven y le veía muchas cosas positivas. Pero en estos momentos de mi vida creo que todavía no voy a ser madre. Así que no va a haber por aquí muchos bebés, salvo Gigi, que todavía es un bebé. Que estabas deseando casarte. Para los que no lo sepáis, me casé en Las Vegas y me da miedo decir esto. Porque vais a venir a decir que me demos los vídeos de Las Vegas. Y lo sé. Bueno, también muchas veces digo en plan como que no estoy casada. Es como que yo quiero sentir que me he casado en España y quiero vestirme de blanco. Mis padres en la iglesia y quiero casarme en Campoteja. Yo quiero hacer la boda que siempre he soñado. Y la boda de Las Vegas estuvo muy guay. Pero, tío, no llevo un anillo de casada. Me casó Elvis. No estaba en mi familia. No era Campoteja. Me gustaría volver a casarme para sentir que estoy casada, de verdad. Que te encantaría vivir cerca de tu familia. No, o sea, estuviera. Que desde que tienes a Gigi se te ha despertado el instinto maternal. Tenía más instinto maternal. Antes de tener a Gigi que ahora. Ahora teniendo a Gigi siento esa responsabilidad que supongo que sientes con un bebé de que alguien depende de ti. Que no te gustan las sorpresas. Me encantan las sorpresas, lo que pasa es que soy una persona bastante cuadriculada. Y me pone muy nerviosa cuando sé que me van a hacer algo y no sé el qué. Pero si no se llega a pasar algo y que aparezca por la puerta y me des una sorpresa, feliz. O sea, y que encima te voy a hacer tantas fiestas que te va a hacer más ilusión a ti que a mí. Y me encanta, sobre todo, darla. Acordate cuando le di la sorpresa a mis padres viniendo de Chicago. Ver las caras de ilusión. Cuando aparecí en Navidad en casa de mi prima Aurora la ilusión de... Me encanta, o sea, me parece un subidón. Que no te relajas cuando estás frente a la cámara y te estresa. ¿En serio? No me estresa. De hecho, disfruto muchísimo haciendo YouTube. Sí que es verdad que intento que sea más o menos profesional en la medida de mis posibilidades. Por ejemplo, con los vlogs intento que haya bastantes planos o que sean diferentes. Pues habrá quien grabe menos y disfrute más el momento. Yo considero que disfruto el momento, pero saca mi cámara, grabar todo para que lo podáis ver bien. No vivo de YouTube, ya me gustaría a mí. Pero sí que me gusta sentirme satisfecha o orgullosa de los vídeos que hago. No es que no me sienta... no me sienta relajada, al revés. Creo que hablo muchísimo como para que penséis que no estoy relajada. Coqueta y hermosa. Pues esto, si me lo dices tú, pues muchas gracias. Que no vas a ver mi mensaje, pero soy tu fan. Ver Travels... He visto tu mensaje. Y millones de gracias por seguir el canal. Que te estás empezando a obsesionar con adelgazar. Y dale, perico, el torno. No es algo que me digan todos los días, pero sí que me han dicho mucho en redes sociales y también en la vida real. A ver, adelgacé porque engordé muchísimo cuando llegué a Estados Unidos. Y luego, aparte de querer adelgazar, que yo acepto que todo empezó como algo físico. He ido perdiendo peso por llevar un estilo de vida mucho más saludable. No solamente en lo que como, sino en hacer deporte. Que yo era una persona que no hacía nada de deporte. Y claramente eso en el cuerpo lo nota. Se queda más definido. Comer sano y hacer deporte no significa estar a dieta. Yo creo que eres una persona muy inteligente, pero que por tu forma de ser te infladoran algunas veces. Pues yo creo que también, ¿qué quieres que te diga? No es que seas muy inteligente. Considero una persona normal. De hecho, muchas veces soy como súper torpe. Rollos números, matemáticas y lógica. Soy muy negada. Cuesta mucho pillar algunas cosas. Pero sí que creo que hay mucha gente que me infravalora. Y muchas veces también me infravaloro yo por tonta del bote. Porque muchas veces eso, que otra gente diga o te haga sentir de X manera, en un momento tuyo débil, pues te lo puedes creer y puedes pensar que tienes razón y creértelo. No es que yo me infravalore a mí misma, sino que pienso que eso, que algunas veces, puntuales, pues también me he infravalorado yo. Y por eso la gente se toma el derecho o el privilegio, en vez de ayudarte a salir de ese hoyo, pues de hundirte un poquito más. Que Gigi te ha cambiado la vida. O sea, yo me faltó el parto. De verdad. No hay noche que yo no le diga a Pau. Que Pau no me diga a mí, tío, es que es preciosa. Es que es súper buena. Es que, o sea, enamoradísima. Es como un lujo tenerla en mi casa. Me encanta. Que no te gusta Campotejas. ¿Qué voy a decir? Que te esfuerzas máximo en sacar tu mejor versión aún y estando baja de moral o triste. Me encanta. Estando baja de moral y triste, o sea, esto me hace pensar. Creo que sí que me esfuerzo en conseguir mi mejor versión en algunos ámbitos de mi vida, pero creo que hay otros que por miedo, por pereza o por sentir que no soy capaz, no me esfuerzo lo suficiente y los doy un poco de lado, aunque los tengo presentes cada día. Y estando baja de moral o triste, hay veces que me machaco, me machaco, me machaco. Y hay otras veces que sí que digo, venga, yo puedo con esto no sé cuánto y me esfuerzo. Entonces, bueno, supongo que eso sí, las dos cosas a media. ¿No te cuesta demasiado esfuerzo comer sano? No me cuesta comer sano, pero sí que me cuesta ponerme límite a veces en las cosas que me gustan mucho. Tipo, son sanas, por ejemplo, unos gusanitos sanos que venden en Whole Foods que me pirran, me puedo comer la bolsa. Y estoy comiendo sano, pero no es sano que me coma la bolsa entera. Siguiente, que a pesar de esa sonrisita tienes un carácter súper fuerte. Cierto, totalmente cierto, 100%. Eres creyente, he sido más creyente en otros momentos de mi vida, pero sí, sí que creo en Dios. Que mides 1,70, que eres alta. Creo que mido 1,72, 1,73, por ahí está. Que eres una mujer luchadora familiar, aunque a veces ladra. Esto es mi hermano que siempre que me enfado me dice que no ladren. Me encanta a mi familia, les quiero muchísimo y haría cualquier cosa por ellos. Luchadora, pues sí, aunque a veces creo que luchar puede llegar a hacer daño. Entonces, cuando me dice la palabra luchadora digo, es que ¿para qué quieres luchar tanto? O sea, cuando algo es para ti tampoco tienes que pelearlo, ¿no? No sé. Pues que eres tal y como te muestras en los vlogs, ¿para qué suponer más? Pues sí, la verdad es que sí. Eres súper amigable y muy familiar, sensible y una roca a la vez. Cierto, soy muy sensible. Igual que me tomo a pecho las cosas positivas, en plan que me llenan de alegría. Si alguien que conozco me dice algo malo o me dice algo duro, me duele mucho. El tipo lloro con las películas, algo que me cuentan que da pena. Que eras muy buena estudiante. Esto pues depende del momento en el que me lo diga. Yo repetí un curso en el colegio. Ese año fue catastrófico. Antes de eso era buena estudiante, normal. Y después de eso fui normal. En bachillerato creo que me volví un poco mejor, aunque no era la mejor de mi clase, ni muchísimo menos. Y en la carrera puedo presumir, y presumo, que nunca fui a septiembre y nunca me quedó ninguna asignatura. Y eso es algo de lo que estoy orgullosa. Fuerte y perseverancia. Perseverancia creo que sí. Que con el mismo hecho de estar en Estados Unidos o de conseguir el permiso de trabajo en Estados Unidos, creo que no todo el mundo hubiese aguantado todo el camino por el que he tenido que pasar yo. Porque se ve todo muy reluciente en redes sociales. Pero la verdad es que no todo es tan reluciente. Entonces pues sí, creo que soy bastante perseverante. Fuerza también. A veces eso, hago de tripas corazón. Eres muy exigente y trabajadora. Soy muy exigente, sí. Y esto no es algo de lo que presumo y no presumo. Porque soy muy exigente, sobre todo conmigo misma. Y hay veces que esto me bloquea. En plan de como que prefiero que sea perfecto. Si está un poco por debajo de lo perfecto ya no me vale. Luego hay un tipo de exigencia que me hace sentirme mal. O que me hace sentirme que no soy suficiente. Eso que por mucho que haga, pues siempre puedo hacerlo mejor. Y en realidad pues hay veces que quedas una palmadita y conformarse. Porque tío, si no, toda la vida sería una lucha constante. También soy exigente con los demás. Y esto muchas veces a la hora de hacer amigo, de conocer a alguien o de no sé qué. Pues no solamente puedo espantar a la otra persona. Sino que a mí me hace sufrir porque como que frustro yo también, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es bueno o malo. Creo que es más malo que bueno. ¿Qué te encanta comer? Me encanta. Es que si no tengo hambre la hago. Brutal. Veo comida y ya tengo hambre. Persona que desprende luz. Supongo que esto depende de para quién, pero gracias. ¿Qué desordenada y voluntariosa? Pues puedo ser muy ordenada o un caos. Me gustan las cosas muy ordenadas. Pero es verdad que en mi día a día voy desordenando mucho. Porque me gusta quitarme esta camiseta y en vez de doblarla en su sitio, ponerla encima de la cama o dejarla colgada en la percha en el baño. Entonces esto, cuando se amontona un poco, pues te hace desorden. Pero en el momento en el que yo ordeno y los días me dura el orden, perfecto. ¿Qué eres maniática con cosas sin importancia? Mucho, cierto. Lo cuento riéndome, pero que hay veces que me siento en el sofá, si hay algo que me tiene en la cabeza hasta que no me levanto y lo hago y lo dejo como yo quiero, no estoy contenta. Supongo que vas a volver a España. ¿Alguien me da un trabajo? ¿Qué eres nerviosa, segura de ti misma y con mucho carácter? ¿Soy nerviosa? Sí. ¿Tengo mucho carácter? Sí. ¿Segura de ti misma? A veces sí y a veces no. Y considero que he sido más parte de mi vida insegura que segura. Pero bueno, estoy aprendiendo a ser más segura de mí misma. Supongo que también esto te lo da la edad. Que por cierto, ¿dónde se para esto? ¿Qué eres amable y tranquila? Supongo que esto depende de a que se lo preguntes, pero mi amabilidad a veces es un poco brusca. De venga tío, me hagas esto así. O de sí, venga, no podemos estar esperando toda la vida, vamos. Porque me pongo nerviosa y quiero moverme o quiero pasar a la acción. Entonces, mi amabilidad a veces puede ser un poco brusca. Que al principio te daba miedo mudarte y que a veces estar en Estados Unidos te hace sentir sola. Pero que eres fuerte y a la vez estar allí te hace feliz. No me dio nada de miedo mudarme. De hecho, me da más miedo mudarme de vuelta a España. Pues tanto tiempo sigo sintiendo que lo peor de cada día es la soledad. Pero creo que estar aquí me aporta muchas cosas o me ha aportado muchas cosas. Ha hecho que aprenda de forma muy rápida cosas que igual hubiesen tomado más tiempo en aprender. Que viaje mucho por Estados Unidos, que conozca a otras personas, que abra mi mente. Ha hecho, creo que una mejor Raquel. Pero a la vez, feliz, feliz de estar aquí, estoy más feliz en España. Lo que pasa es que me siento muy afortunada de poder estar viviendo esta experiencia. Que seguro, seguro, seguro eres de Campoteja. O sea, es que eso lo debería llevar tatuado en algún sitio. No me puedes confundir. ¿Te gustaría trabajar en alguna empresa en Estados Unidos? Ya trabajé en dos empresas en Estados Unidos cuando tuve permisos de trabajo. Y bueno, mi experiencia trabajando en Estados Unidos, sobre todo la primera, no fue muy positiva. ¿Quiero trabajar? Sí. ¿Estoy perdida en una lucha con mi permiso de trabajo? También. ¿Que quiero volver a España? También. ¿Que me gustaría trabajar en España? También. Entonces, siento que sí. Claro que me gustaría trabajar en Estados Unidos. Pero a la vez, pienso que no lo quiero con tantas fuerzas como lo quería, por ejemplo, cuando vine a este país. ¿Has tenido una vida fácil? No has pasado por cosas duras o difíciles. Cada uno lo mide por su experiencia. No me falta ni mi padre ni mi madre, gracias a Dios, ni mi hermano. Estoy sana. Mis padres siempre han podido darme comida, un techo, una educación. Me siento súper orgullosa y súper agradecida por todo esto. Entonces, no he pasado ese tipo de dureza. Pero creo que todos experimentamos en la vida algo duro, decisiones duras y momentos duros. No sé. Supongo que estás haciendo una transición al veganismo. Esta es otra de las preguntas que más me hacéis. Y esto es algo que voy a contestar en el vídeo de la alimentación. No sé cómo explicarlo aquí de forma rápida. Pero sí, me parece el ideal. Que eres muy alegre y fuerte. Soy muy alegre, pero también soy una persona triste. Es que soy una persona de extremos, te prometo. Supongo que eres muy amigable y educada con personas que conoces, pero desconfiada. Pues sí. Yo creo que de primeras así soy muy abierta, muy esto, muy extrovertida. Hablo, pregunto, no sé qué. Me río, no sé cuánto. Y comparto un montón de cosas. Creo que es una persona que ves bastante de venir. De momento te estoy diciendo me gusta el reggaetón. O me gusta hacer deporte. No, yo no como esto, que como aquello. Pero también soy desconfiada. En plan, me da miedo que me la peguen. ¿Y esto por qué? Porque ya me la han pegado muchas veces. Muy moderna, buen gusto con la ropa y eres muy celci. Para gustos los colores y lo de celci, trato de ser celci. Pero a veces también me encanta estarme de guarrada. He aprendido a comérmela puntualmente. Que eres detallista. 100% que sí. En mandar un mensaje, hola, me acuerdo de ti, qué tal estás, que no sé qué. O por ejemplo, cuando me voy siempre le dejo a Pau algo escondido por casa para que se lo encuentre. Bueno, 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 bueno. Bueno, aquí viene el que es, o la que es, de Campoteja. Que me dejó tropecientos y ya estamos llegando al final. ¿Qué te pones? De pequeña ligaba mucho, pero luego cuando me fui haciendo más grande, no. Cuando vas a tu pueblo, retrocedes unos años. Me da pena que alguien piense eso. Porque, bueno, igual es lo que aparento. Que esto va unido con otro. Lo único que te gusta de tu pueblo son las discotecas y el alcohol. Ojalá en mi pueblo hubiese discoteca. Vamos a entenderlo, padre. En el fondo no extrañas mucho a tu familia. Hay que ir un poco más allá. Las cosas no solo son lo que... Mira, el otro día vi una foto de un príncipe de estos de Inglaterra. De perfil se veía así y de frente se veía así. Había que escuchar como varias realidades para saber la realidad. Esto es tal cual. Cuando tú me ves de fiesta por Campoteja, piensa que estoy mucho en los bares o que me gusta mucho salir. Porque es la vida social que no tengo aquí, que la tengo allí. Es toda la gente que quiero, tipo primos y amigos, que están allí. Porque, por cierto, muchas veces quiero salir de fiesta solo en Campoteja. Y Campoteja no es que sea famosa por sus lugares para salir de fiesta. Sin embargo, yo solamente quiero estar en el pueblo. ¿Por qué? Porque ahí está la gente con la que yo más me siento en casa. Con la que yo más me siento arropada. También el sentimiento de ir por la calle y el conocer más o menos a todo el mundo. Son cosas que, de verdad, si te fueses por ahí al extranjero o a una ciudad donde no conoces a nadie, las vas a echar un montón de menos. Me encanta salir y estar en la calle y estar rodeada de gente porque real me aporta y me nutre y me da un montón de energía para cuando me vuelvo a Estados Unidos. Y lo de que no he extrañado a mi familia, o sea, les adoro. Y no solo a mi familia, a papá, mamá, mi hermano, sino a mis primos. Ellos, o sea, cualquiera te lo puede decir. Los quiero un montón. No, mis tíos, mis abuelos, por favor. ¿Te gusta viajar y conocer sitios nuevos? Me encanta viajar. Conocer un poco la cultura, el por qué se hacen las cosas. Todos los datos históricos que os cuento, de eso, me encanta ir atrás en el tiempo y ver por qué esto es así y aquello no. La comida, creo que es algo que a todo el mundo le gusta. Pero yo sí que he visto en mí una evolución, el tipo de viaje que me gusta hacer. Que todo lo que te proponen lo logras. Pues no. Tengo mucho tiempo detrás de trabajar en Estados Unidos y me está costando mucho. Y ahora pienso en cuando vuelva a España en tener un trabajo y me da miedo. En plan, es algo que digo, tío, ¿cómo lo voy a conseguir? El mismo canal de YouTube me gustaría que creciese más. Ser capaz de hacer mucho más contenido y contenido de calidad. Y hay veces que siento que no lo hago tan bien o que no es suficiente. Entonces, no todo lo que me propongo lo logro. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato agradable. Si es así, manita para arriba. Que os suscribáis al canal, que comentéis abajo, que es lo que más os ha llamado la atención de lo que la gente suponía sobre mí. Y que nada más, que nos vemos en el siguiente, que ya va a ser San Francisco. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!